Prefiero el silencio a tu verdad El silencio es más de figar Ya puedo cerrar de una puta vez La puerta abierta que dejé Por si alguna vez te daba por Recapacitar o tal vez parar Yo necesito parar Tenemos que parar Ni tú te eras, Steve y mi ex Ni yo, Lindsay, frente a ti Necesito parar Hay que 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 parar Y ahora Ni yo, Lindsay, frente a ti Necesito parar Hay que parar Hay que parar Es lo mejor ¿Qué puede pasar? No es casualidad Es una realidad Es una realidad Hay que parar Hay que parar Hay que parar Hay que parar Hay que parar